Pues entonces tampoco es como que se sabe el mejor en donde ir pero tampoco nos destacamos por algo Creo que lo que más destacan son las playas Ah, creo que sí Ajá, porque son buenas para surfear y todo eso A ver, nombres, dime nombres de playas Playa de Tunco, de Majahual, como se llamaba esta otra La Costa del Sol, San Diego, San Blas Pero la más famosa es el Dunco Me sirve De hecho tenía el premio de la tercera, no sé qué, de lo que hacen las olas O sea, las terceras mejor olas del mundo, pero tercero Ah, mira Ah, sí, sí, yo no sé, nunca he surfeado para decirlo, ¿cierto o no? Acá en Sudamérica, Perú no, en mares no, en playas creo que no Hay algunas, sí, pero no destacamos por playas ¿En serio? Sino por la angry, por la comidita Ah, sí, es cierto, he escuchado de eso, que tienen buena comida ahí Nos han destacado como tercera vez consecutiva creo Como el mejor destino turístico de comida Sí, estamos a la parte de Francia Italia, España y México Así estamos No sé si hay gente, no sé Yo no vi que hay nadie aquí, cayeron a los alrededores No me sirve No me sirve No me sirve ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, no Dejo acá para hablar de escopeta No vi que haber mucha gente por la conversación Sí, sí, qué onda tocado Si ves un kit médico o algo así, me avisa Vale Agregue Sí, sí C validate ¿Qué, sí, sí Y ¿Qué? 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 Me pareció escuchar pasos, me pareció escuchar un lindo gatito Vale ahí tengo gente Imbécil Estaba en el tejado looteando, le di en la cabeza menos mal Dos edificios rojos Espera, yo estoy aquí looteando, me men Todavía no encuentro mis vendas Esta configuración está perfecta, dices, hombre Está mejor que el anterior, hombre Ahora sí estoy mamadísimo, hijos de su puta madre Vamos a edific... ¿No te has curado todavía? No, si no he dado nada, men ¿No dijiste que si te ibas a hacer daño, me ibas a curar a mí? ¿El qué? Si necesitaba un botiquín, yo no te iba a pedir Ah, pero en el anterior, pues, en la de San vos que me encontré como 5 botiquín de seguido Ah, vale, ¿No tiene botiquín? Toma, toma Toma Ahí va Ahí va Vámonos a Inelices No sé si hay gente ahí o nada No sé si hay gente ahí, no me da No sé si hay gente ahí no se hace un rincón No sé si hay gente ahí en el anterior Lo he leído, así así que se tiene un botiquín No sé si hay gente acá en ese otro No sé si hay gente ahí en el anterior Ah, vale, 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 vale Ahora no hay luz aquí Cuidado... ¡Ostras! Ya sabes como soy de juguetón Ya... ¡Ostras! No hay luz aquí ¡Lul! Mira por 4 Bot, bot, bot. Afuera, afuera, ahí pasa Mira tú que exagerado para matar una... Un pinche oro Ay le chequeé el chaleco, mira que soy pendejo Parece terrible Ven, que le doy un kit Te dejo un kit de aquí Sí, sí, déjalo por favor Te lo veo Vamos a edificio rojo, rápido, rápido Voy a coger el kit ahí Yo voy para allá no No sé si ganó el carro Detrás, detrás del extra, guapo, no Te dejo conmigo Sube, 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 sube todo, sube todo, sube, sube Que perro Para que no te vean este, en el segundo piso Serpísima, loco A ver, ¿veo gente o no veo gente? No veo gente, loco No me sirve Yo no veo nada man Pues yo menos Sonaba como en esta casa, pero en la parte de atrás, creo yo Pero capaz irían de hacer mods, no sé No, no creo No No Está dando un tic en la cabeza Ah, la verga Me pongo un petón en la esquina y mi cabeza para que diga Si, no, si, no, si, no No, no, si, si, no, no ¿Has descubierto un hackman? No No De montaña, en el cerro, loco De cerro Pues tiene toda la pinta Hay que no vayamos men, vayamos, ya viene la zona No está cerca, pero No podemos ir a una buena zona todavía No está nadie aquí No está nadie aquí Con, con el M4 Ahí está, mira, Flam único A dos se bloqueó Hay un carro estrellado en los edificios abandonados Yo no veo Nadie en la montaña Ah, sí, lo veo Sí En el murito que está enfrente de los edificios abandonados Ahí está Vale, vale, en el edificio gris Edificio gris No No Tenemos que agarrar atrás, tenemos que agarrar atrás, tranquilo La zona recién está viniendo Escarele El casino, el casino han tirado, porque no me hagan nada El casino, pero es granada Yo no veo a nadie, man ¿Qué? Yo estamos corriendo, me disparan Vale, vámonos Vámonos, 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 Fliss Vámonos, vámonos, Fliss Vámonos, vámonos Vámonos He, me estaba acordando cuando tienen la cegadora He, he Pábanos arriba Muy arriesgado Pábanos ¿Dónde está? Lo veo al fondo del 50, pero al fondo No, no lo veo Dale, pasa a ese ritmo Ya va cayendo ¿Lo ves ahora? No No, 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 no No, 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 no Atento No Vaya, stop Estoy mamadísimo, hijos de su puta madre Te mandé Cuidado que hay puertas abiertas No 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 28 segundos Vamos con el carro al asalto ¿A dónde vamos a ir al asalto, men? ¿Qué zona? Estamos a disfrutar, men Que aprovechar Segundos Nega, los recados tardiendo ahorita, así todavía Si, eran ahí los patos Carro 275 25 ¿Escuchas? Sí, sí, lo escucho, lo escucho, está cerca Es aquí, es aquí, es aquí con nosotros Van por arriba, van por arriba, donde estaban los patos ¿Se van por arriba? Sí, 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 por arriba seguro Bueno, eso vi yo No, lo pego ya Vale, lo pego, lo pego ¿Están arriba? Lo pego, lo pego, lo pego Ulises, necesito tu ayuda de la coche ¿Dónde están, men? Que no lo pego Ah, lo veo Fuera ¿Se murió el tirón? Sí, sí Está fuera, está fuera Vale, vale Está más solo El tirón, voy a tirar No es mal tú Te veo ¿Se los chingó a los dos? Este mato se los chingó a los dos, todo ¡Hala, mierda! ¡Muévete, muévete! ¡No lo puedes hacer! ¡Ay, cabrón! ¡Aquí más, aquí más! Todavía tiene cosas, todavía tiene cosas ¡Aquí hay más cajas! ¡Mira, mira! Sí, 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 creo que va a pasar todo, man ... ¡Hala, tula, de cosas que hay! Yo no tengo espacio en mochila, no Yo tampoco Acá voy a dejarme un moch ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Zona también, me! ¡Epa! Me sirve... Muy bien ¡Ajá! ¡La zona, la zona! No podemos ir tras caminar, porque es campo abierto Tenemos carros, man. Tenemos tecnología. Es nuestro carro. Atrás, aquí tenemos un carro Bueno, bueno. Súbete, súbete ese carro. Súbete, súbete, súbete ese carro. Vámonos acá. Márcalo en tu mapa, márcalo, márcalo. Mira, ¿no es que es raro? Sí, sí. El mío es más aerodinámico, la verdad. Encima por pista. Atento. Pero el tuyo no tiene mi estilo, man. De hecho, tiene todo el estilo del mundo, porque hasta tiene los adultos, creo. No. No. Acá así siempre suele estar secas, man. Sí, la verdad que sí, pero es la única que me gustaba. No. Además tenemos vista para todo ese. Tenemos visor para ese. Muy buen visor. Ahí está mi cuche. ¿Ese es mi cuche de 160? ¿Cómo cojón le paró a este ahí? Creo que no le pusiste freno, pues. Freno de mano no le puse, ¿no? No, no sé, pues. Un carro, un carro. En ese, en ese, en ese. En ese, en ese, en ese. En ese, en ese. En ese, en ese. No le disparé, no le disparé, no le disparé. Vas a agarrar bala para las flores. Si es que viene acá los fusilos. No, no se va, se va, se va. Si viene para acá, me dejó. Viene, 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 viene. Que venga, que venga, que venga. Que se estrelle, que se estrelle, que se estrelle. ¡Vinendo, vinendo! Tres, dos, uno. ¿Tú? Está jodito, jodito. Le tiré, le tiré, le tiré a la granada. Le tiré a la granada, le tiré a la granada. ¡Le tiré, me, me! ¡Córreme, córreme! ¡Córreme, córreme, córreme! ¡Uy, mierda, mierda, mierda! No pasa el mierda, no está muerto, no está muerto, no está muerto. ¡Cáguen! ¡Uh, me pegamos los pies, me peguen los pies, me peguen los pies! ¡No, sal, 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 sal! ¡Pero sal, pero sal! ¡Pero sal de ahí! ¡Pero sal de ahí! ¡No, me chingó! ¡Pero por qué haces, bro! ¡Pero tiene que salir de ahí, loco! ¡Oh, man! ¿Qué pegaba yo que me iba a pegar por debajo de la van esa? ¿Sabría jugar el cabrón? Puta mierda.